Estas medidas, la gente, cada uno tiene su mirada, su forma de ver. Hay un amigo que me decía recién, es más sano andar en bicicleta que ir al chino. Hay muchas particularidades también, cada uno tiene su vida, se cruza con distintas situaciones, ya sea con los hijos, con los adultos mayores, con dónde vive y dónde trabaja, cómo viaja, distintas situaciones que de repente te sentís al cansado, pero bueno, algunas habilitaciones se cruzan y entonces genera las dudas. A ver, el jefe de gobierno, Portenio, hoy dio una conferencia de prensa, explicó parte de lo que se viene, martes, miércoles, sobre todo martes y jueves, va a haber cambios muy importantes. Y hay un anuncio, también un anticipo de lo que va a pasar la otra semana también, gradual, de a poco, algunos sí y otros todavía no. Siguiendo con la cuarentena, o sea, siguiendo con las pautas de distanciamiento y cuidado que se fijen en la cuarentena, vamos a sumar algunas otras actividades. Esto va a ser gradual. A partir del martes se abrirían las librerías, florería, juguetería, perfumería, decoración, materiales eléctricos, electrodomésticos e instrumentos musicales. A partir del día martes. La idea es que no se abran todos a la vez, por eso lo vamos a hacer en tres pasos. A partir del día martes, los que mencioné. A partir del día jueves, siempre estamos hablando de esta semana que empieza ahora, el tema de las bicicletas, concesionarias, motos, inmobiliarias, mueblerías, joyerías y billuterías, relojerías y el resto de los comercios a la calle. Todo esto va a tener que seguir muy estrictas pautas de distanciamiento, de cuidado y de aseo. Y además van a abrir de 11 de la mañana a 21 horas. Y vamos a sumar también las mudanzas que solo van a poder hacerse los fines de semana, justamente para que no coincidan con la circulación del resto de las actividades que mencionamos, que es importante porque hay gente que se quedó a mitad de camino, que hoy está pagando dos alquileres. Entonces tenemos que regularizar estas situaciones. Vamos a incorporar que los fines de semana, los fines de semana justamente para en esto de mantener el distanciamiento, no se sumen a las salidas a los comercios que ya comenté, los fines de semana los menores de 16 años podrán salir a caminar, a hacer un paseo a la vuelta de sus casas, no más de 500 metros, con su padre, su padre o su madre. Van a poder hacerlo una hora, no se van a abrir los parques y las plazas, sí se puede circular por las veredas de los parques y las plazas, pero no se puede. Justamente lo que buscamos es que no se genere aglomeración de chicos jugando con chicos. Repito, es una enfermedad muy contagiosa. Y también, para mantener el orden y evitar que salgan todos a la vez, vamos a seguir el mismo criterio que los comercios. Los días pares van a poder salir los chicos, cuyo padre que los acompaña tiene un documento que termina en par. Repito, los días pares salen los chicos según el documento de los padres que los acompañan a salir. Días pares, documentos pares, días impares, los documentos impares. Una hora durante los fines de semana. Bueno, a ver, igual vamos a hacer un repaso. Están en sus casas, tranquilos, hora del mate, haciendo ya planes, haciendo planes para la semana. Bueno, qué sí y qué no. A ver, qué abre, qué no abre, en placas. Dale. Y vamos repasando de a poquito entonces. Entonces, ahí tenés, comercios abrirán de lunes a viernes, de 11 a 21, a los que puedan llegar caminando. A estos tienen que ir a apelar al comercio cercano. Estamos hablando siempre de los rubros que acaban de escuchar en conferencia de prensa, que estaban ya habilitados para empezar a abrir las puertas. Comercios desde el 12 del 5, es decir, desde el martes. Y acá tenemos la lista. Librerías, jugueterías, florerías, perfumerías, decoración, materiales eléctricos, electrodomésticos, instrumentos musicales y bicicleterías, que muchas ya estaban abiertas. Esta es otra cuestión, cuándo se habilitó la posibilidad de usar la bici y de arreglarla a aquellos que estaban exceptuados. Otra cuestión, desde el 14, es decir, desde el jueves, el otro día que se suma, joyería, relojería, billutería, mueblerías, concesionarias de autos, motos y resto de los comercios minoristas, excepto indumentaria y calzado. ¿Qué más? Se podrá salir para comprar, para compras esenciales según el último número de DNI. Atención con esto, hace un ratito nos lo preguntaban y teníamos en cuenta el criterio que veníamos usando todos los días. Entonces, compras esenciales según el último número del DNI. Y recuerden, días pares es el DNI par, días impares el DNI impar. Los días impares, esto que decíamos recién, los chicos de hasta 12 años podrán acompañar al padre siempre y cuando no pueda dejar al menor con alguien. Esto ya regía desde semana anterior. Desde el sábado, 16, solo los fines de semana y con un adulto a cargo, estamos hablando de las salidas de los chicos. Será una hora máximo y hasta 500 metros de la casa. Días pares, DNI terminado un número par, días impares, los números impares, estamos hablando de los adultos que acompañan. Este es el DNI que cuenta, el del adulto que acompaña, ya sea padre, madre o el encargado tutor de cuidar al niño. Bueno, hasta ahora eran los sí, ahora vamos a hablar de los no, por ahora y durante algún tiempo. Lo que no abre comercios minoristas, indumentaria y calzado. Reciente lo contaba Valeria, hay una bronca muy importante por parte de este sector, pero la medida no los contempla. Los especialistas indican que estas actividades tienen que seguir cerradas por un tiempo. Servicios personales, peluquería, manicuras, spa, pedicuras y otros, tampoco pueden abrir, siguen cerrados. Se insistirá en el modo de teletrabajo, en lo que tiene que ver con servicios profesionales. Deporte y esparcimiento, gimnasios, polideportivos, salas de entrenamiento, salones de baile, milongas y boliches, siguen cerrados. Paseos de compra, los shoppings van a seguir cerrados por algún tiempo. Bueno, algunas de las particularidades, entonces, de todos modos atentos porque en un ratito vamos a hacer notas con los funcionarios que tienen las áreas sensibles de estos nuevos permisos o nuevas áreas o actividades que a partir de ahora pueden volver a funcionar. Hacemos una...